Bienvenidos a la misa de hoy donde celebraremos la Santa Eucaristía en honor al Padre, al Señor Jesucristo y al Espíritu Santo que nos da en su bendición con su unción divina y nos poseemos por nuestro Dios Siempre a de la misa hay que confesarse para comulgar hay que estar a cuentas con el Señor nuestro Dios y así todos alegres vamos a participar de esta gran fiesta con la Santísima Trinidad Bienvenidos a la misa de hoy donde celebraremos la Santa Eucaristía y en honor al Padre, al Señor Jesucristo y al Espíritu Santo que nos da en su bendición con su unción divina y nos poseemos por nuestro Dios Siempre a de la misa hay que confesarse para comulgar hay que estar a cuentas con el Señor nuestro Dios y así todos alegres vamos a participar de esta gran fiesta con la Santísima Trinidad la Santísima Trinidad